Muy buenos días a todos, soy Folagon y bienvenidos a Pokémon Plata Harlock Bienvenidos chicos a esta grandísima serie, episodio número 21 Y bueno chicos, vamos a continuar hoy, yo creo que ya por fin, hoy debería de evolucionar Golbat Yo creo que es la evolución de mi canal que más, que todo el mundo está expectando O sea, es que es increíble la cantidad de gente que está diciendo Por favor, Golbat, evoluciona ya, queremos ver un maldito Crobat Pues sí, queremos ver un maldito Crobat y no sé cuánto exactamente queda para que evolucione a Crobat A ver, cero por dios, quieres evolucionar ya, no sé cuánto te queda, le queda muy, bueno, le queda un nivel entero Yo creo que a nivel 35 ya sí que sí que evoluciona En fin, mucha gente también me ha dicho que Terranova aprende Colmillo y Hielo Que va a ser la clave para el siguiente gimnasio y la clave para el Dragon Age Que lo sube o lo aprende mejor dicho a nivel 32 Así que hay que levelear a estos dos, tanto a cero como a Terranova Y los demás se van a quedar un poquito ahí en el tintero Hay que pensar también en Débora, que es la siguiente líder del gimnasio Que tengo mucho pero que mucho miedo Pero bueno, eso ya será más adelante Primero vamos a centrarnos en este equipo Rocket que tiene pinta O no creo que me dé ningún problema Espero, la verdad es que tampoco tengo mucha idea En fin, ¿por qué? ¿por qué ha de pasarme esto? A mí dice ahí Rosa en plan No, Meowth, ayúdame Esto parece el Team Rocket Yo creo que es, digamos que es un guiño al Team Rocket, ¿verdad? O sea, Jesse, James y Meowth O sea, a mí no me toques ¿Nardo? Se llama Nardo, tío, ¿qué dice? No puede ser No puede ser El Team Rocket aquí falta algo Claro, la música La música llena de alegría a los corazones de la gente Alguien que ame la música nunca haría fechorías en la Torre Radio O sea, Nardo, ¿te aman Nardo, tío? Yo también tengo un Nardo, si lo quieres Vale, vale Tenía que hacer el chiste, ¿vale? Tenía que hacer el chiste, ya está, basta El ejecutivo Proton Es quien ha urdido todo el plan de la Torre Radio Está llevando todo solo Todo el plan de la Torre Radio Es realmente admirable ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué te has creído? No pienso permitir que nadie se interponga en los planes del Proton Quiero decir del Team Rocket Uuuuh, de Proton O sea, que todo está hecho por Proton, ¿verdad? En fin, Proton es el Junkie, ¿no? O a lo mejor me estoy yendo O el Junkie ya no vuelve a aparecer Ahora es que no lo sé Pero bueno, vamos a enfrentarnos Venga, va, cero Cero, tú puedes con todo Esto lo sabes, yo lo quiero Todo el mundo lo sabe No sé ni lo que digo ya Vamos con la Tekeala Porque nuestro querido Cero va a poder con todo Dios Nivel 21, pues evidentemente Cero puede con todos Y así va subiendo poco, poco a poco de nivel Y bueno, si me pone Pokémon de tipo planta Pues perfecto Porque así Cero va subiendo poco a poco niveles En fin, a ver ¿Cuánto te queda Golbat? Dime que sí, dime que estás feliz ¿Está feliz? ¿Está feliz? Eso es felicidad Cero inspección a su alrededor con interés Eso no es tener felicidad, ¿verdad? Creo que no A ver, me gustaría pelear con todo Dios Así que vamos a ir a hacerlo Porque ayer no peleé con nadie de esta gente Así que quiero hacerlo Quiero levelear Y hoy, o sea, hoy por mis huevos Por mis huevos Hoy, hoy Vamos, es que leveleo a mi Cero O sea, leveleo a mi Cero Y es que evoluciona en Crobat Quiero tener un maldito Crobat Lo digo en serio Y quiero ver las estadísticas reales De lo que puede llegar a ser un Crobat De cara a la liga Pokémon O de cara a, bueno Autodestrucción, no me jodas No me jodas, no me jodas ¡No me jodas! Madre mía Madre mía Ha sido, ha sido una Me ha dado un ataque, chicos Ratata, ratata No, no Terra Nova, Terra Nova Me ha dado un ataque, tío El Cofin ese Llega a ser un Wisin O llega a tener 3 ídoles más Y mi Golbat Creo que no es Crobat O sea, no es Crobat Madre mía Maldita sea Autodestrucción Así de repente Sin esperármelo Me he puesto tenso Hostia, hostia, hostia La verdad es que ya está Ya estoy nervioso Mi corazón iba a mil Ahora va a 10 mil por hora Y casi Hostia, casi me ha dado un ataque Lo digo en serio, madre mía ¿Llega a morir Crobat? O sea, Golbat Ya es que le llamo Crobat Voy a curarme Voy a curarme No quiero problemas ¿He peleado contra esta gente? Nope Es que no he peleado con nadie En serio, a ver Mierda, tenía que haber cambiado, ¿verdad? Vale Cambia, cero No quiero problemas Venga, venga Terra Nova Vamos a darle Lo bueno de tener un emulador Es que por lo menos lo paso rápido Así vosotros no Bueno, no tengo que estar todo el episodio Aquí metido peleando contra Zubat A nivel 26 Lo cual es bueno Pero aún así Joder Hola Jiklipaf Podíais curarme aquí, ¿verdad? No me gusta salir Y tener que salir Espero que no me tenga que volver a cambiar Del Team Rocket Cambiar de ropa, quiero decir Como ayer que nos vestimos del Team Rocket Pero bueno, vamos a curarnos Golbat No quiero problemas En cuanto vea un Koffin Cambio Pero vamos, decanteo O sea, madre mía Autodestrucción Lo que no sé si Explosión creo que es lo mismo que Autodestrucción Pero de categoría especial O es lo mismo No lo sé Creo que Autodestrucción es físico O sea, es un ataque de categoría física Que explota y muere tu Pokémon Pero hace mucho daño Y Explosión creo que es Que es de categoría especial No estoy muy seguro Dejarlo aquí abajo en los comentarios Porque creo que es el mismo ataque O sea, desde luego es el mismo ataque Pero creo que uno es de categoría especial Y otro es de categoría física No sé cuál es cuál O a lo mejor los dos son físicos Ahora es que no tengo ni idea Pero no Vamos Que los dos sean de categoría física No tiene ningún tipo de sentido Porque serían el mismo ataque, ¿verdad? No sé Yo creo que uno es física y otro es especial Creo, ¿eh? Deduzco Deduzco Puede que estéis peleando como un cabrón Puede que lo esté haciendo Pero yo creo que no, ¿eh? A ver Quiero pelear con más gente ¿Contigo? ¿Contigo? Sí Ese tío ¿Quién pila con este tío que está en la esquina? Nadie Solo el tío que quiere levelar como yo Como un retarded En fin, venga, va Grimer No hay problemas Ataquíala Ahí está No se puede envenenar Porque es tipo veneno Seguimos Mientras no haya Koffing con autodestrucción Yo estoy feliz Happy power Vale Un Mook Cuidado Mook Relínica Vamos con Mordisco A ver lo que le quita Le quita muy poco Vamos con Vuelo A ver lo que le quita el Vuelo Le mata Perfecto Ahí está Vale Subió a nivel 35 ¿Evoluciona? ¿O no evoluciona? No lo sé Golbat Evolucioname Golbat Golbat De mi corazón De mi amor Golbat Evoluciona Golbat No Pero, pero, pero No lo entiendo ¿Por qué no evoluciona tío? Nivel 36 Yo creo que este Golbat Leí un comentario ayer Que puso en plan Golbat suba a nivel 100 Y no evoluciona Pues puede que sea eso ¿Vale? Puede que sea eso Puede que suba a nivel 100 Y no evolucione O sea es que me cago en la cola Golbat ¿Te quieres evolucionar? Es la evolución más expectante Evoluciona Golbat Golbat Evoluciona Nivel 36 Te doy ese nivel Como, como No sé Para la gente que no lo sepa Evoluciona por felicidad Y yo creo que 0 No es feliz conmigo Tengo que ir a por el repartir experiencia Ahora que me he acordado El tema de la felicidad Porque el repartir experiencia Quita felicidad El repartir experiencia Me lo da el señor Pokémon En la casa El señor Pokémon Creo recordar Si le cambio la escama roja Así que tenemos que ir para allá Sin ningún tipo de problema Vamos a quitar Vamos a poner la Terra Nova Venga va Vamos a Mordisco Y la verdad es que Terra Nova Tiene buen ataque físico Vamos a ver Vamos a ver la habilidad Perdón La naturaleza de Terra Nova Porque creo que aumenta físicamente No estoy muy seguro Pues no Aumenta en especial Lo cual es una mierda Y baja velocidad Me ha salido fatal este Terra Nova Pero fatal Me podría salir mucho mejor Y me ha salido como el Orto Como el Hortamen Pero bueno Fijaos el ataque que tiene El 91 es una barbaridad Para ser nivel 31 solamente La verdad es que Es una auténtica burrada Vale pues Seguimos subiendo Y no sé Estoy un poco perdido Pero bueno Lo que quiero ahora mismo No es vencer al Team Rocket Quiero que mi Golbat evolucione Me cago en la cola En fin Ayer empecé una nueva serie Con mi hermana Para la gente que no lo sepa Yoshi con mi hermana Que juegazo Lo digo en serio El primer vídeo Era un poco a modo de tutorial El segundo es brutal O sea Eh Os juro que la serie Va a ser espectacular Cuidado por igual Nivel 30 eh Cuidado porque puede tener Rayo o triataque De estos raros Y me puede hacer mucho daño No sé Está por aquí arriba Por si queréis echarle un vistazo Pero os digo Que os juro que es Es brutal O sea El juego es brutal eh O sea Quien tenga un agullo Y no tenga ese juego O sea no sé Merecerá muerte instantánea Rayo o carga verás Verás tú Verás tú Golbat 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 Madre mía Madre mía Madre mía Golbat Ataquéala Hasta Hasta en un ki Porigón Hasta en un ki La madre que me parió La madre que me parió Verás tú Al final Golbat muere Antes de que sea Acrobat Es que lo estoy viendo Este tío que me cuenta Hola Hola Uno Dos Probando Esto Les habla el director El director Vale vale Iba a hacer eco Pero me ha salido muy mal El día hoy va a ser un programa excepcional Ya que todos tenemos el honor de contar con la presencia del Team Rocket Así que sin más dilación vamos a comenzar el programa Está llorando Eh ¿Qué pasa? Hola Ah Ah ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves? Pero si acabo de entrar No me has visto Pero si paso por enfrente tuya Ya está Otra vez tú Oh Oh Petrel Me cago en la cola Atrás de tú El junkie este De acuerdo Esta vez sí que pienso darte una lección Vale Tengo a Golba hasta mitad de vida Creo que sería conveniente cambiar ¿Verdad? Creo eh A ver tiene 6 pokémons The fuck 6 Kofi No Que voy a utilizar autodestrucción 30 Nivel 30 Verás tú Verás tú Verás tú Estoy jodidísimo Como utilizo autodestrucción Estoy en la mismísima mierda Pero mierda absoluta A ver Eh Estoy jodido Terranova Todo tuyo Terranova No me gusta nada Kofi Tenía que haber hecho chispazo Con Con nuestro querido Ampharos Vale Le bajamos Al utiliza residuos Mientras no me envenen Joder Mientras no me envenen Y me envenena Es que me cago en la madre Que me parió Mordisco Que poquito le quita tú Uff 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 Sage Todo tuyo No me gusta nada este combate No me gusta nada este combate Que tiene 6 puñeteros Pokémon No me lo esperaba para nada Pantalla humo Vale 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 Chispazo Chispazo Mátale por dios En teoría este Koffing Debería de morir de un chispazo De Sage En teoría ¿Por qué? Pues porque Koffing Tiene una mala defensa especial Ahí está Ahí está Vale Le quedan 5 Pokémon No quiero perder No quiero perder ninguna vida No quiero perder Ninguna vida Vale Wisin Seguimos luchando Porque Wisin Tiene mucha defensa física Pero poca defensa especial Así que en teoría Sage Debería de hacerle mucha pupa Con chispazo Debería Chispazo Seguimos más rápidos Vamos Anfaros Sálvame este combate Por favor Te lo pido A ver lo que le quita Más de la mitad de la vida Perfecto Vale Pantalla humo Perfecto Perfecto No me lo falles ahora Sage No me lo falles Por dios Sage 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 No te envenenes Anfaros No te envenenes No te envenenes La madre que lo parió Si Le golpea Es increíble Me han hecho dos residuos Y me han envenenado A dos puñeteros Pokémon Que mierda Es esta Yo flipo En Colors Pero en Colors Que mala suerte Hoy está teniendo mala suerte No evoluciona Golbat Envenenan A dos Pokémon De dos ataques de mierda Estoy jodido A ver Cambio de Pokémon O no A ver Yo creo que Sage Puede matar de un chispazo A ese Kofin Vale O si no Le voy a dejar Bueno Con la buena suerte Que tengo Seguramente se queda Un maldito PS Estoy seguro A ver Lo que debería hacer Es cura total O restaurar todo O tiro Tiro de chispazo A muerte Venga va Chispazo a muerte Y este Kofin Debería de morir Aunque me va a restar Bastante el envenenamiento Pero yo creo que este Kofin Muere de un chispazo Ahí está Muerto de un chispazo Perfecto Gracias Sage Gracias Sage Se te envenen punto de experiencia Subo a nivel 35 Perfecto Voy mal de nivel Para el octavo gimnasio No sé cuánto queda Para el octavo gimnasio Pero sé que mal Mal, mal voy Vale otro Kofin Debería de seguir muriendo De un chispazo Creo que le ganan Solamente dos Pokémon Cuidado el envenenamiento Chispazo Ahí está Espero que no lo aguante En teoría No debería de aguantarlo Baja, baja, baja Baja, baja Ahí está Perfecto Perfecto Vamos a ver Es que no quiero hacer cura total Porque sé que me va a atacar Con residuos Y me va a volver a envenenar O sea es que con la suerte que tengo La suerte folagorniana Va a pasar eso fijo Vale otro Kofin Que creo que es el último Pokémon Seguimos luchando Vamos Vale, quedan dos todavía ¿En serio? ¿Qué dices? ¿Dos? Vale Chispazo No No lo aguantes Por favor Kofin No lo aguantes No lo aguantes No lo aguantes Sé como tus hermanos Gracias Kofin Gracias Kofin Perfecto Sage está cada vez más en la mierda Tiene que estar envenenado Pero hasta las trancas Ahora mismo nuestro querido Sage Madre mía Y por último otro Kofin Yo creo que voy a seguir luchando Y en teoría este Sage Va a poder de un chispazo Contra Kofin Va a poder ¿Qué? ¿Será posible que me hagas pasar apuros a mí? Pero si te venciera otro día ¿Qué me estás contando Junkie? ¿Cómo? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo! No, 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 no No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Es increíble, tío Es increíble Es que sabía que tenía puta mala suerte, tío Sabía que tenía mala suerte Es que sabía que iba a tener puta mala suerte En este puto episodio Si es que ya sabía del primer puto minuto Que no iba a evolucionar Golbat Iba a morir alguien Es que... Cago en la madre que me parió Y en la cona de las conas Y en la puta madre, tío Vale, a ver Tenía que morir alguien Tenía que morir alguien Lleva mucho tiempo Sin que ninguno de mis Pokémon muriese Pero, tío Vale, Sage, ¿vale? O sea, Ampharos Ampharos, tío Si es que tenía que haber cambiado de Pokémon, tío Si es que soy retarded O sea, no falla Tres chispazos Y en el último puto Coffin Falla el chispazo Me hace residuos No me mata el residuo Pero el puto envenenamiento Sabía yo que es que... Joder, qué tonto soy, tío A ver Tenía que morir alguien, ¿vale? O sea, yo creo que ya O sea, era algo... Era algo excepcional Que no morir... Vale, ya está Ya está Puto junkie de mierda Puto junkie de mierda Como si te han generado Solía darte la llave Que te estoy agradecido Vete a tomar por culo Esto es un problema para... Para Débora, ¿eh? Esto es un problema gordo Lira, Lira ¿Qué pasa, Lira? Que no me llames ahora ¡Hola, Sile, Lira! ¿Cómo están? Pues acaba de morir mi... 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 Mi Pokémon principal Mi Ampharos Joder Ah, pues decía... Ah, ah... ¿Cómo? ¿Cómo qué? El faro del puerto es lo más vistoso Prueba a ir a Ampharos Prueba a ir con Ampharos hasta allí ¿Pero de qué vas, puta Lira? Esta tía está re... Acaba de morir mi Ampharos Y me lleva para hablarme de Ampharos ¿Qué coño es esto, tío? Ya está, ya está Vale, vale Y encima se buguea el puto juego ¿Qué mierda es esto, tío? O sea, ¿qué mierda es esto? Yo a veces... A veces no... Voy a curarme Voy a curarme Os juro que flipo en colores Me ha dado una llave No sé para qué No sé para qué me ha dado una llave Creo que es para... ¿Para qué coño me ha dado una llave, tío? No lo sé, no lo sé, tío No lo sé Creo que es para bajar al metro este No lo sé No tengo ni idea de para qué me ha... Creo que... No sé, no sé para qué Voy a curarme Voy a meterme en el PC A ver qué Pokémon puedo sacar ahora Porque no tengo ni idea Pero bueno, primero voy a ir a curarme O sea, es increíble Me ha llamado Lira para... Para hablarme sobre Ampharos Justo cuando Ampharos muere ¿Qué mierda es esto, chicos? O sea, el puto juego me ha troleado brutal, eh O sea, vais a... O sea... No sé qué probabilidad mínima habría De que mi Ampharos muriera fallando en el chispazo Muriera del envenenamiento Y después Lira me llama para hablarme de Ampharos Pero, 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 pero... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, chicos Tenemos siete vidas No pasa nada Tenemos siete medallas O sea, quiero decir Aún nos quedan muchas vidas Nos quedan muchos gimnasios Nos queda la liga Pokémon Pero aún así No vamos mal, ¿vale? Hoy ha muerto Ampharos Mañana no muere nadie A ver Vamos a tirar de... Vamos a tirar Ampharos Obviamente Hostia puta, tío Qué dolor, eh Qué dolor dejar Ampharos Que me daba seguridad Pero a tope Qué puta Mala pata, tío ¿Y a quién pongo ahora? A Stanley, ¿no? Porque, a ver Porque Miss Dreybus No me hace mucha gracia El único que me da así Ahora mismo es Stanley Voy a poner a Stanley Pero... Pero... A ver Yo creo que Miss Dreybus Debería estar ahí, eh Miss Dreybus Yo creo que debería estar Más o menos ahí Y empezar a levelearle Quizá fuera de cámara O algo así por el estilo Pero bueno Ahora mismo El Pokémon que más seguridad Me da De canteo O sea El dúo dinámico, digamos Es Yaravos y... Y Golbat Que a ver si evoluciona Acrobat No lo sé Pero bueno, va Lo dejamos así Y a ver hacia dónde Tengo que ir ahora Porque no tengo ni idea Maldito puto Junkie, tío Yo creo que el Junkie Y Lyra Tienen un rollo Porque si no No lo entiendo El Junkie le llamó a Lyra Diciendo Llámale, llámale Que es retarded Seguro, tío Seguro O sea, es brutal Like por Lyra Like por la suerte Folagorniana De fallar A ver, tenía dos pantallas Sumo, eh Pero aún así No había fallado No sé, tío No sé, tío Es aquí, ¿no? Vale, venga Más peleas Golbat evoluciona Por la concha De... Uy, si no otra vez Joder, la madre que me parió La madre que me parió Vamos con Villegas Vamos con Villegas Buena baza Verás tú A ver Sur... Le quita muy poco Pantalla humo Surf... Y ya está Venga, va A ver, contra los Koffing Villegas puede sin problemas ¿Eh? ¿Cuánto te queda para evolucionar Golbat? ¿Cuánto te queda? Por favor Me queda aquí En tres puntos de experiencia Queda muy poco ¿Tú quieres pelar? No Está salvo el director Pues no se ve a mirarle Esa salvo la llave magnética Vale, me da... Sí, la tengo ¿No la tengo? Sí la tengo Sí la tengo ¿No me ha dado la puta Llave magnética Al pibe este? Llave del sótano Vale, vale, vale Tengo que ir al sótano Tengo que ir a... Vale, vale Ya sé dónde tengo que ir exactamente Tengo que ir Tengo que bajar por aquí Vale, tengo que ir a lo del metro Lo he dicho antes No sabía si era por aquí O primero había lo de... Era el tema del metro Ahora es que no lo sabía exactamente Pero bueno, ahora ya sí que lo sabemos Bueno, vamos para allá Golbat, Golbat, Golbat Te tengo detrás mía Llevo tres episodios Queriendote evolucionar Espero que hoy sea... A ver, le queda solamente Hoy subo un nivel más Por mis huevos O sea, aunque dure el episodio 30 minutos Hoy sube un nivel más Y yo creo que subiendo un nivel más Debería de evolucionar O sea, yo creo que ya Ya tiene la felicidad al máximo O sea, esto es algo que todo el mundo sabe No, realmente no Uh, hola ¿Sabes que amo...? Uh, pues no sé Será buen momento para meter a Eevee Yo creo, ¿eh? Eevee, Jolteon Ah, yo creo que sí, ¿eh? Hombre, Jolteon además Podría ser interesante para... El Kingdra En fin Últimamente Algunos miembros del Team Rocket Vestidos de negro Han estado yendo de aquí para allá Toda prisa Me preguntaba qué era lo que hacían Decís que vos lo sabéis Ciertamente sois muy fuertes Acabo de morir mi enfad Hasta podríais hacer venir al Pokémon Legend Oh, he hablado demasiado Oh, no, no he dicho nada Como este permiso me retiro Venga, Stalunky ¿Cómo te llamas? No sé, pero da vueltas A da vueltas en ese mismo Vale, pues continuamos Ahora sí, ¿no? Fola ha introducido la llave sótano Ahí está Y... Vámonos Vale Joder, más putos Team Rocket de mí No me jodas No me jodas Lo que falta... ¡Alto ahí! No me jodas No deberías bajar la guardia tan fácilmente Quería encontrarme de nuevo con ese tal Lance Pero no lo he visto por aquí Va, da igual Puedo cambiar el orden de mi... No me... ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Golbat Mi Golbat es mejor Mi Golbat es mucho mejor No, realmente no Vamos con vuelos Emos más rápido A ver lo que hace ese Golbat Seguramente me haga rayo confuso Vamos a ver Céntrate, Fola O sea, todo lo que sabes de Pokémon Céntralo en este combate Porque puede ser muy complicado Cero va a ser clave hoy En este gimnasio... En este... En este gimnasio En este combate contra Gor Dios, el daño que le ha hecho Aire afilado Me va a quitar bastante poco En teoría En teoría En teoría, ahí está Vamos con vuelo A ver, seguramente tenga Meganium ¿Eh? Meganium, ¿no? Sí, seguramente tenga Meganium Y creo que Cero va a poder contra ese Meganium Así que Cero Está... Vamos, o sea Ese Meganium Tiene que morir a manos de Cero Tiene que morir Si no, no hay más Cero va a subir al 36 Y espero que evolucione O sea, espero un combate No fácil Pero sin ninguna baja Por favor Que hoy ya ha muerto uno de mis Pokémon Por favor Por favor, lo pido, ¿eh? Vale, nivel 36 Ahí está Vale Ya puedes evolucionar Cero Ya puedes evolucionar Vale, Magnemite No hay problemas En teoría, Ismael Debería poder contra él Con Magnitude Además, es un Graveler O sea No es un Geodot Así que en teoría, Ismael Debería de poder contra Contra ese Magnemite Debería Ahí está Magnemite No quiero problemas Magnitude Super Sónico Madre mía No te confundas, Graveler No te confundas, Graveler 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 No Es que lo sabía Es que tú lo sabías Yo lo sabía Todo el mundo lo sabía Magnitude Bomba Sónica Me quita 20 PS No hay problema, Colón No hay problema No hay problema Vale, está confuso Ismael 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 Me cago en la cola, tío Por Dios Es que me pongo tenso ya Bomba Sónica 20 PS otra vez Es increíble esto, tío Es increíble esto, tío Es que es increíble Gracias Magnitude 6 Eso no le mata ni de coña Pero ni de coña, además Bueno Bueno, a lo mejor sí le mata Vale, bien Bien, bien Joder, bien Vale, espero que no tenga otro Magnemite Porque si no Ismael Ya no puedo hacer nada más Vale Snizzle Snizzle Tipo siniestro, ¿no? Siniestro hielo Siniestro hielo Creo Voy a mirarlo Voy a mirarlo, eh Voy a mirarlo, a ver Creo que es siniestro hielo Pero no estoy nada seguro La verdad Creo que sí, ¿no? A ver si lo pone Siniestro hielo Y el siniestro Estoy mirando Porque no estoy muy seguro No estoy nada seguro De hecho Si el siniestro Yo creo que mira En vez de sacar a Guida Voy a sacar a Terra Nova Yo creo que sí Voy a sacar a Terra Nova Y que haga Surf o Furia Dragón No, no quiero sacar a Guida Lo digo en serio Paso de sacar a Guida Además a Snizzle Va a ser nivel 34 Le hemos bajado además El ataque físico Con la intimidación A ver Voy a tirar de Surf A ver Que lo que le hace Finta No me debería quitar mucho La finta Principalmente porque Le hemos bajado el ataque Es increíble, tío Es que es increíble Es que es increíble, tío Máxima poción No hay más Máxima poción Porque de otro Surf De dos Surf más Ese Snizzle muere Y no creo que me haga otro crítico No lo creo No lo creo No lo creo Que me haga otro crítico Vale Aún así quita bastante Vamos con otro Surf Finta otra vez Joder No creo que me haga otro crítico O sea, por favor No me hagas otro crítico No me lo hagas Porque si no Sí que Yarados puede llegar a morir Y no quiero que muera No sé si me entiendes Vale Otro Surf Otra finta No me hagas crítico No me lo hagas 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 No me lo hizo Y ahora ese Snizzle muerto Nivel 34 La concha La concha de la madre Es Snizzle Nivel 34 Oye La concha Vale 961 puntos de experiencia Meganium Esta es la hora De nuestro querido Golbat ¿Por qué no Crobat? Porque seguro que si fuese un Crobat Le he matado un vuelo Pero como es un Golbat No le va a matar de un vuelo Meganium No sé que tienes Contra cero Pero creo que no tienes Absolutamente nada Y además creo que cero es más rápido Vuelo Bien Bien Cero vuelo muy alto Reflejo la cona No pensaba que tenía reflejo Este maldito Meganium En fin Vamos con vuelo Y a ver lo que le quita Yo creo que más de la mitad de la vida Más de la mitad No 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 Danza pétalo Otro vuelo Otro vuelo Vamos a ver Así va gastando los turnos del reflejo Ahí está Danza pétalo Me la pela mil veces Este Meganium no tiene nada que hacerme Miedo me da el siguiente Pokémon Que no sé cuál es Espero que no sea de tipo fuego O algo así por el estilo Pero yo creo que cero va a poder contra él A ver Danza pétalo otra vez Me va a quitar muy poco Está confuso Y ataque ala Debería de matar a ese Meganium Ahí está San se acabó Vale 1515 puntos de experiencia No sube al 37 ni de coña El reflejo ya no funciona Y por último un Haunter A ver Yo creo que cero va a poder contra ese Haunter Podría haber podido también Freyfer Pero yo creo que cero va a poder contra ese Haunter Si La demora Rayo confuso no tenía que haber hecho eso Pero bueno vale No tenía Quería hacer mordisco Pero es que no sé si el mordisco es poco eficaz O muy eficaz Es que ya no lo sé Ya no lo sé Se encuentra confuso Yerate a ti mismo Haunter Yerate a ti mismo Sería brutal Sería brutal Sería brutal Sería brutal Que se va a herir a sí mismo En la puta vida se va a herir a sí mismo No voy a hacer mordisco Prefiero hacer vuelo Y evitarme de problemas Así está confuso Y se puede herir a sí mismo Vamos con vuelos Más rápido lo sabemos Le va a golpear duro además el vuelo Porque tenemos el staff Por favor En teoría el combate ya está hecho A no ser que ese Haunter Me haga un golpetazo Y me mate de un golpe Que tendrá tinieblas Pero no creo que me Vale está confuso Se iría a sí mismo A ver lo que le quita Se quita bastante Eso quiere decir que tiene poca defensa física Así que el vuelo debería de golpearle Y yo creo que le puede matar de un golpe Vamos Vamos Ahí está Haunter Muerto Vamos Sí Combatazo coño Este combate O sea el episodio de hoy Mereza un puto laic Mereza un puto laic Si habéis llegado hasta aquí Gorr hasta Nunki Joder Ayer dije que cuál era el próximo combate contra Gorr Me dijisteis que en el Montemune Qué coño Montemune aquí Hostia No lo entiendo Es verdad lo que dijo ese Lance Que no cuido bien mis Pokémon Amor Confianzas Eso es lo que me falta Eso es lo que me impide ganar Yo No lo entiendo Por eso no acaba Por esto no acaba aquí No renunciaré a mi sueño De ser el mejor entrenador Pokémon del mundo Venga Hasta Nunki Hasta Nunki Y no ha evolucionado mi Golbat La madre que lo parió Golbat La madre que te parió Vale Bueno nada más chicos Voy a dejarlo por aquí Gran 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 episodio Ha muerto nuestro Anfaros Pero es lo que hay O sea tenía que morir algún Pokémon Pero Joder Anfaros La verdad es que me ha dolido Me duele el alma además De cara al octavo gimnasio Sequendra de tipo agua Y Anfaros La verdad es que lo tenía bien controlado Pero ya no Ya veis que no En fin Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Podéis suscribiros Y nos vemos mañana con más Un saludo chicos Adiós